Hola, soy Fanny Alcázar para Broadway World. Hoy se presenta El Rey León en la Gran Vía, uno de los musicales, si no el musical más esperado de este año. Más de 70 premios, más de 60 millones de espectadores y estamos deseando que nos cuenten cómo es. Estamos con Brenda, que hace el personaje de Rafiki. ¿Qué es Sangoma? Sangoma es una healer tradicional. Ella es la que comunica con el mundo, los ancestros. Ella también comunica con las personas que están vivas. Ella puede predicar tu futuro, también puede decirte cuando estás en peligro o puede comunicar con las personas que han pasado, con sus ancestros. ¿Qué le gustaría, porque esto es muy conectado con ti, personalmente, ¿qué le gustaría dar a las personas a las que se sienten en esta playa? ¿Qué le gustaría que se sienten en su propia casa cuando la playa terminan? La toda la música, la toda El Rey León, tiene la historia. ¿Qué le gustaría que se sienten en esta playa? Es el que se sienten en esta playa? Es la cultura de la música. Es el estilo de la música que hacemos en Sudáfrica. Porque no es solo cantar, es algo que viene dentro de nosotros. Es muy desigualdante cuando se trata de cantar. Nosotros lo hacemos con amor. Queremos que todos en Madrid vengan y disfruten la música, la danza, el costumbre, todo lo que está pasando en la playa es increíble. Estamos aquí con Carlos Rivera, que interpreta al personaje de Simba. ¿Cuáles son los valores que te gustaría destacar de este personaje de Simba? ¿Y qué tiene eso que ver con Carlos? Uy, muchas cosas. Primero que nada, el que es un niño, adulto. Yo creo que es un poco así también. El que siempre está buscando qué hacer, siempre está buscando a dónde ir. Todo esa... Digamos, buscando su sitio en el ciclo vital, ¿no? Y esa búsqueda que él tiene constante durante toda la obra y durante la historia. Yo también yo soy así, estoy buscando hacia dónde moverme, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Tan es así que hoy estoy en Madrid, ¿no? ¿Qué te puedo decir? El buscar los sueños y cuando al final, bueno, todo ese orgullo y ese acto triunfal cuando él se convierte en rey, pues de las sensaciones más fascinantes que puedo vivir en este musical. ¿Cómo te ha recibido Madrid? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Ha sido maravilloso. La aventura... Yo la llamo así porque ha sido eso. Ha sido una aventura completa desde el inicio, desde que me vine a hacer la audición, que todo fue tan rápido que me llamaron a los dos días. Ya estaba yo aquí en Madrid audicionando y al otro día me dijeron que era Simba. Regresé a México a empezar a reacomodar y a dejar todo listo para cuando yo tuviera que venir para acá. Dejar todo, prácticamente todo. Mi familia, mis cosas, mi casa... Mi casa propia, ¿sabes? El dejar también, pues, muchas cosas pendientes, pero que bueno, en algún momento se harán. Pero todo vale la pena. Cuando llego aquí, cuando veo el Rey León, cuando me veo cumpliendo uno de los sueños más grandes de mi vida. El primer día que tuvimos público, que fue este viernes pasado, yo no dejaba de llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba cuando se bajó la cortina. Y llegan mis compañeros y me abrazaban. Y es que se cumplió. Se cumplió eso que tanto soñé, eso que tanto desee con todas mis fuerzas. Se cumplió, y es cierto, y es real. Y estamos aquí, estamos en Madrid. Y de verdad que me han abrazado con... ¿Sabes? Como si fuera parte de aquí. Sí, es una fortuna para, pues, todos los que hablamos español, el poder ver esta obra en nuestro idioma. Y es un orgullo, pues, también pertenecer a esta compañía, la primera en español, ser el primer Simba hispano. Bueno, me da mucho orgullo, mucha emoción. Todos los que venimos de fuera, de Latinoamérica o de otros lugares del mundo, también, pues, nos conjuntamos y nos volvemos parte de España y de esta alegría de España de tener el Rey León. Y nos adaptamos también a la manera de hacer el teatro aquí. Pero ha sido fascinante el proceso y que, bueno, poco a poco, pues, bueno, se irá puliendo más y más. Pero me enorgullece mucho el trabajo de mis compañeros, el trabajo que han hecho los directores, en el cual confío plenamente y cuando me subo al escenario, yo confío en ese trabajo. Más que en mí, que en lo que yo hago, confío en ellos, en lo que ellos han hecho conmigo y subo a disfrutarlo y subo a entregarlo a la gente, al público. Están en ti. Están en mí. Están en mí. Y pueden vernos. Pues estamos con David Conry, que hace el personaje de Mufasa. Cuéntanos un poquito cómo es tu personaje, Mufasa, y cómo lo vives tú. O sea, ¿qué puente hay entre David y Mufasa? Mufasa y yo somos muy similares, en el sentido de que nosotros ambos somos bastante calmados, pero también tenemos una fiera dentro de nuestro que sacamos de vez en cuando. Y, bueno, en el caso de Mufasa, cuando se enfrenta a su hermano Oscar, o cuando las hienas tratan de herir a su hijo, ahí sale la fiera. Bueno, igualmente conmigo, si alguien se mete con mi familia, bueno, ahí van a ver la fiera. Hay cosas de Mufasa que somos espirituales también un poco, diría. Y esa idea de pensar que los reyes del pasado están todavía con nosotros presentes, claro, también la siento porque, digo, mi madre y mis abuelos no están conmigo, pero yo lo siento todas las noches cuando estoy interpretando el papel de Mufasa, cuando estoy cantando la canción. No sé, es como que siento su presencia. ¿Qué te gustaría que el público español se llevara de esto? ¿Qué crees que es lo más importante que puede rescatar el espectador español del Rey León, como enseñado? En el musical nosotros damos no solamente al público infantil para algo que vean, pero también al público adulto, a los padres que vengan, algo muchísimo más profundo, que es la espiritualidad, no hablo de religión, pero espiritualidad que verán en este musical y que los va a conmover muchísimo cuando vean el musical y van a quizás pensar en sus propias vidas cuando lo vean. Yo pienso en mi vida todo el tiempo cuando estoy haciendo el musical y muchísimas cosas de Simba, que yo estuve quizás dos, tres años atrás en la posición de Simba, no saber quién era yo o dónde voy a estar en el futuro. Y donde el viento te envíe, llevarás nuestra voz de festejar tus órgenes, pero lo harás con uno. ¿Cómo ha sido todo ese proceso que habrá detenido sus altos, sus bajos, hasta llegar a dar por fin con ese elenco maravilloso que tenemos encima del escenario hoy? Bueno, agotador, pero apasionante, ¿no? Nosotros teníamos claro que era uno de los grandes retos de este espectáculo, que no podíamos completar este elenco con españoles. De hecho, por tema artístico, Julie Taymor exige que siete sean de Sudáfrica. Entonces, en nuestro caso, no solo eran esos siete, sino que mucho más. Más del 50% son de fuera de España. Así que hicimos castings en México, en Cuba, en Estados Unidos, en Londres, en Francia. Pero bueno, por suerte vivimos en un mundo global. Con internet es todo mucho más fácil. Y fue solo anunciar en nuestra web que hacíamos audiciones para el Rey León, que en España se iba a representar finalmente. Y muchos vinieron hasta aquí, ¿no? Pero fue un proceso interesante y que nos tomamos con muchísimo rigor para tener el mejor elenco posible y estar, por supuesto, a la altura. ¿Dónde está focalizando ahora para el futuro States? ¿Nos puedes decir algo? Porque tenéis ahora mismo, para recordarles, Los Miserables, tenéis Chicago, tenéis El Rey León, todo en un mes, que nos habéis dado muchísimo trabajo. Y ahora, ¿a dónde vais? ¿A dónde focalizáis? Por favor, a descansar. No, yo creo que, o sea, si bien tenemos proyectos en States, tenemos un calendario de programación a cinco años y, por supuesto, hay cosas en las que estamos trabajando. Yo quiero anunciar una noticia, pero va a ser en los próximos dos meses, no ahora, pero de algo distinto, no, de algo distinto en States. Pero mientras tanto, lo único que podemos hablar es de lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es, ha requerido un esfuerzo tan grande que sería una falta de respeto de hablar cualquier otra cosa, ¿no? Llevamos tantos años soñando por esto, los que me conocen bien, sobre todo en este medio lo saben y entonces no podemos hablar, sobre todo en un contexto tan difícil, ¿no? Yo recuerdo a principios de este año sentarme con Disney y Londres y me dijeron, ¿estás segura? Porque las noticias que venían de España eran tremendas, ¿no? Y los cinco millones de parados y la crisis económica, ¿estás seguro que vas a hacer la producción más ambiciosa de la historia en este momento? Y yo dije, estoy segura, porque es en momentos como este donde la gente necesita grandes excusas y grandes títulos para ir, ¿no? Entonces, es un esfuerzo tan, tan grande que lo que necesitamos ahora es centrarnos y focalizarnos en esto. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu personaje? ¿Y cómo es interpretar a un malo? ¿Qué tiene que ver con Sergi? ¿Qué has sacado ahí de...? Mira, recuerdo cuando llamo a Kristoff para decirme, mira, vas a hacer el Scar, ¿no? Dije, wow, eso es hacer de malo, esto es como el Gastón. Nada que ver, no tenía nada que ver, ¿no? Sí que intenté buscar una línea un poco que me ayudara en películas como Hamlet, ¿vale? o Ricardo III y hasta el diario se viste de Prada por movimientos de Meryl Streep, ¿vale? Determinados, puesto que sí que sabía por luego John que no quería hacer un Scar, como podemos ver en Londres, un Broadway. Él quería aprovechar cosas de aquí, quería aprovechar, porque en el casting así pasó, cosas que tenía catalanas de movimientos, ¿vale? Para poder hacer otro tipo de Scar y poder jugar de una manera más lateral y más, entre comillas, aristócrata, ¿vale? De lo que podíamos en principio pensar que podría ser Scar, ¿no? Eso realmente fue el trabajo que hice luego y evidentemente cuando llegamos aquí, el trabajo con las máscaras, el trabajo de movimientos, tragarte muchos vídeos de National Geographic, ¿no? Y ver recompensado con estos días, con las previas, que la aceptación está siendo buena por parte de toda la compañía, en una compañía internacional, vamos, de todas las culturas, con un mogollón de idiomas cada día, que te digo que casi cada día son cinco idiomas mínimos los que hablas. Claro, es que, bueno, no sabía que hablaras cinco idiomas, igualmente me parece espectacular, ahora me cuentas, pero es verdad que es un elenco de los más plurales o más universales, así por decirlo, donde se mezcla más número de nacionalidades. ¿Cómo es ese trabajo día a día? O sea, aparte de tener que hablar con otros idiomas, pero son diferentes culturas también. Y dentro de un musical que es muy concreto de una cultura de... ¿Cómo se mezcla todo eso diariamente? Yo es la primera vez que tengo un elenco de este tipo con el que compartes cosas que no has compartido con otros. Yo me llevo, sobre todo, dos momentos muy importantes. Uno fue el día de, con los africanos, que trabajamos un número que se llama One by One, de la segunda parte, que es una canción que recoge a la gente a sentarse, que cantaban. Ellos, en el apartheid, nos explicaron realmente qué significaba el apartheid en su momento, las colas de los blancos, las colas de los negros. Otro día que los cubanos también nos dijeron, no estamos tan lejos del apartheid en nuestro país, vivimos de una manera u otra, ¿vale? Esa esclavitud por parte de gobernadores que imponen las cosas y las maneras de hacer, ¿no? Todo esto no lo encuentras en nuestro elenco. Solamente lo podrías encontrar aquí. Pues es un sueño para muchísimos actores de musicales el poder estar en un musical como El Rey León. Tú estás ahora en este. Cuando... Recuerdo hace muchos años que te conocí en un programa de televisión que se hizo y tú estabas dándose paso. O sea, realmente estabas decidiendo, me voy a tirar a la piscina, voy a pelear por un sueño que es ser esto. Lo que eres ahora, un actor de musicales que está en uno de los musicales más importantes que se está haciendo en España en este momento. ¿Tú creías que ibas a llegar hasta aquí? O sea, ¿qué pensaba Sergi en aquella época que yo le conocí en ese momento? ¿Cómo lo vives? Haciendo un flashback así, una memoria. Diez años, Fanny, han pasado. En marzo eran diez años de todo aquello. No, yo empecé porque mi sueño era pues realizar musicales. Lo que pasa que nunca llegarías a pensar que ibas diez años trabajando de esto, de otras cosas también, porque este año también ha sido muy importante para mí en otras cosas. Pero uno no se cree que lo van a escoger, ¿no? Como Scar, ni un rey león, no he dicho el porqué, porque pensaba que no reunían las condiciones, ¿no? Es, si puedo intentar hacer algo a favor de todos los actores, voy a intentar defender lo que te decía antes, ¿no? Que somos actores, que llevamos diez años en nuestras espaldas, que llevamos mucho curro trabajado y que creo que las cosas se pueden hacer muy bien y las estamos consiguiendo en todos los espectáculos que hayan al mismo, tanto Madrid, como en Tours, como en Barcelona. Pues te brillan los ojos hablando de esto. No dudo de que va a ser un éxito total. Ojalá tu familia, incluidos los más pequeños, se puedan venir también a verlo y que dure mucho tiempo como para que lo puedan apreciar y ver esa evolución. Y si nos quieres hacer un saludito para Broadway World, que seguimos de frente. Vamos, un saludo, muchos besos a todos los que nos seguís, a todos los que nos estáis apoyando y de verdad que muchas gracias de parte de todo el elenco que estamos en el escenario, tanto los que trabajamos delante y los que trabajamos detrás. Para Portugal. Yo veo, claro, el blog, ¿cómo se dice el blog? ¿La televisión? No, el blog, el website, spainbroadwayworld.com Todos los días lo leo, lo leo, de veras. Y bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, por el fanatismo, de veras que se siente muy bien tener fans aquí en España. Acabamos de llegar hace dos meses y se siente como si fue hace muchísimos años atrás. Así que les agradezco de todo corazón por hacernos sentir en casa aquí en España. Amigos de Broadway World, yo soy Carlos Rivera, Simba en El Rey León. Los esperamos aquí. Si de verdad se quieren sorprender con algo que nunca han visto, El Rey León. Es algo que tienes que ver por lo menos una vez en tu vida. Aquí los esperamos. aquí los esperamos, ¡Gracias!